¡Vámonos! Miren los amigos, qué bonito panorama tenemos en esta carmel baile, hoy domingo 17 de octubre. Queda mucho más. Por haber tantas personas aquí en la comunidad y su gente en apoyo. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Saludos a todos y pórtense bien. Señora, muy buenas tardes. Oiga, nos da su nombre, por favor, para el periódico La Voz. A ver, pórtese bien. A ver, pérdese bien. Qué bueno, oiga, ¿cómo se siente hacer algo por alguien en apoyo para ir a una carmel baile, para una persona que ocupa? Sí, sí, cómo puedo hacer. Qué bueno, ¿verdad? Acuérdese de hacer algo por alguien, alguien se lo paga, ¿eh? Y sabe quién es, ¿verdad? Pórtese bien, Teo Núñez, del periódico La Voz. Miren mis amigos, ¿qué les parece? Oiga, oiga señora. ¿Me puede, soy Teo Núñez de periódico La Voz? ¿Me puede dar su nombre y cómo se siente hacer algo por alguien en una carmel baile apoyando a la gente? Oiga. No sé qué es. ¿De quién le paga? Esa es la tarea, 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 es la tarea. Es la tarea, es la tarea, es la tarea, es la tarea, es la tarea. Acuérdese, oiga, acuérdese que hacer algo por alguien, alguien se lo paga, ¿eh? Y si sabe quién es, ¿verdad? Pórtese bien, Teo Núñez, del periódico La Voz. Gracias, miren mis amigos, ¿qué les parece? Hola señorita, miren mis amigos. Miren la ropa con leche, aquí la tenemos, miren. Oiga señorita, ¿cuál es su nombre y cómo se siente hacer algo por alguien en una carmelita? ¿Qué es la tarea, tarea? Muy bien, teo Núñez, del periódico La Voz, gracias mija. Hola mija, miren, aquí tenemos los huevos. Oiga mija, ¿cómo te sientes en este que no es baile apoyar a la gente a hacerlo por alguien? ¿Cómo te llamaste mija? Qué bueno, me da mucho gusto escuchar la mija, acuérdese, que hacer algo por alguien, alguien se lo paga, ¿eh? ¿Y si sabe quién es? Alguien se lo paga, es Diosito. Miren, miren mis amigos, saludos y gracias. Miren mis amigos. Miren mis amigos, qué bonito panorama tenemos el día de hoy. Señora, muy buenas tardes. A ver, adelante, adelante. Miren. Miren. Oye, ¿qué es lo que te da? No lo digo que es su amor Y el perrito que yo digo Dios es mi amor, hoy me acuerdo Y solo me resta decirte adiós Sí, adiós supernacente Que después te estoy aprendiendo Y me quedaron su gran amor Pero así sabes ¿Qué les parece mis amigos? ¿Están viendo lo que estamos mirando? Hola Hola señora, ¿cuál es su nombre? ¿Y cómo se siente? Hacérelo por alguien en apoyo En esta canemés bailo, diga Acuérdense que hacer algo por alguien Alguien se lo paga Saludos a todos Y cuéntese bien, gracias Me da mucho gusto volver Y yo ya he venido a ver a ver Y me da gusto volverlo a ver Saludos, gracias Cuéntese bien Miren mis amigos Córtese bien, dígale Oye señora, ¿me puede decir su nombre? Y cómo se siente hacer algo por alguien En esta canemés bailo, oiga Mi nombre es Jessica Esparza Y fue muy bien En apoyar a quien lo necesita Acuérdense que hacer algo por alguien Alguien se lo paga, oiga Ah, claro ¿De arriba? ¿Sí o no? Qué bueno, me da mucho gusto A ver, déjame ver aquí Oiga señor Señora Volteé, pórtese bien Sí Se ponen nerviosas mis amigos Oiga, yo soy tu noña De Perú de Trabós Me quiero hacer una pregunta ¿Cuál es su nombre? Y cómo se siente hacer algo por alguien En una canemés bailo, oiga Pues, mi nombre es Elena Ramírez Es que nos sentimos bien Obranillo De sentir acá Miren, ¿qué, qué, qué? Al que más lo necesita Qué bueno Acuérdense que hacer algo por alguien Alguien se lo paga Yo soy Teo Muñoz Les esperado con la voz Saludos a todos Y fuertes y bien Gracias Miren mis amigos Ahí están las enchiladas ¿Qué les parece? Miren mis amigos Aquí tenemos los hot dogs Señora, muy buenas tardes Oiga señora ¿Cuál es su nombre? Y cómo se siente hacer algo por alguien En una canemés baile Aquí en las huertas El día de hoy Buenas señora Fanny Y te ayudamos con mucho gusto Para ayudar a mi compadre Eso compadre Qué bueno Me da mucho gusto Saludos Y pórtese bien Y acuérdense Hacer algo por alguien Alguien se lo paga Claro que sí Pórtese bien Un niño Es de perder Con la voz Gracias Miren mis amigos Voy a ver A ver Pórtese bien Oiga mi hija A ver Nos puede hacer algún comentario Cómo se necesita hacer algo por alguien Aquí en las huertas Usted Adelantele Díganos ¿Cuál es su nombre? Sí Sí ¿Cómo se siente estar en una canemés baile En apoyo para las personas Oiga Contenta Contenta Qué bueno Me da mucho gusto escucharlas Pórtese bien Si o no Niñas de perder Con la voz Gracias Miren mis amigos Miren mis amigos El panorama que tenemos El día de hoy Oiga señorita Le digo a la gente Pórtese bien Oiga A ver Venga Cómo se siente Hacer algo por alguien Y díganos su nombre Con el Periódico de la Voz Por favor ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre cuál es? Jénico Rodríguez Qué bueno Acuérdense Que hacer algo por alguien Alguien se lo paga Yo soy Teo Nuñez De Periódico de la Voz Saludos a todos Y pórtese bien Gracias mija Gracias Miren mis amigos Qué bonito panorama Tenemos aquí en Aguascalientes Miren Qué les parece Miren mis amigos Qué les parece Oiga señora A ver venga Pórtese bien Para acá Voltea para allá Voltea para acá Para allá no Hay a quien la busca Allá no la quieren Aquí se la queremos Pórtese bien Oiga señora ¿Cuál es su nombre? Y yo le pregunto Cómo se siente Hacer algo por alguien En esta carmes baile Me da mucho gusto Yo en lo personal De un niño De Periódico de la Voz Tengo 30 años Apoyando a los horas De Aguascalientes Soy el iniciador Recreador de las carmeses baile Y el día de hoy Nos han invitado A venir aquí A las huertas Y me da mucho gusto De ver el panorama De tantas personas Apoyando a la gente ¿Cómo se siente Hacer algo por alguien A la gente Adelante No pues muy bien Apoyar a todos los que Que ocupan De nosotros Para que salgan De los problemas Que tienen Que bueno De enfermedades De lo que tengan De lo que necesiten Y acuérdense Hacer algo por alguien Alguien se lo paga Saludos a todos Y puertes de bien Yo soy Tome De Periódico de la Voz Gracias Vérenme amigos ¿Qué les parece? Papá ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué? ¿Quieres hacer las autas? No, deja Primero regresar Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Miren mis amigos Miren mis amigos Vean ustedes El panorama Que tenemos aquí En Aguascalientes En apoyo En esta Carmel Baile En la colonia Insurgentes O sea Las Huertas Yo soy Teo Núñez Del periódico La Voz Y me da mucho gusto Ver aquí el panorama A ver canalito A ver venga Pórtese bien Oiga carnal Díganos su nombre Y cómo se siente Hacer algo por alguien En una Carmel Baile En este caso Hoy domingo 17 de octubre Adelante carnal Este Mi nombre es Jorge Enrique Martínez Que se siente Un gobierno A vivir a ayudar a la gente Que todos ocupamos ¿No? Gracias Acuérdense que hacer algo por alguien Alguien se lo paga carnal Si así es Si o no Y hacer algo por alguien Es lo mejor que podemos hacer en la vida Yo soy Teo Núez Del periódico La Voz Saludos a todos Y le digo a la gente Pórtese bien carnal Gracias Miren mis amigos ¿Qué les parece? Pórtese bien A ver carnal Háganos un comentario ¿Cómo se siente carnal? Hacer algo por alguien Y díganos su nombre carnal Está muy difícil Afrayán ¿Cómo? Afrayán Afrayán Pórtese bien Oye carnal ¿Cómo te sientes Hacer algo por alguien Apoyar a la gente En una Carmel Baile? No necesitamos todos Si verdad carnal Que bueno Me da mucho gusto Escucharlos Y ver el panorama Que tenemos En la Corina Sergente Yo soy Teo Núñez Del periódico La Voz Saludos a todos Y le digo a la gente Pórtese bien Mirenlo ¿Qué les parece Mis amigos? Nomás para que vean Ustedes Pórtese bien En apoyo Miren Miren mis amigos Miren mis amigos Aquí tenemos A la persona A la persona Que está enferma La persona Que va a tener El apoyo En esta Carmel Baile Oye carnalito Pues créanme lo que me da Con gusto y certeza verlo Me da gusto de verlo Y certeza porque tiene Un problema algo grande Y esta Carmel Baile Ya me dijeron ahorita Que es el apoyo Para usted carnal ¿Cuál es su nombre? Y díganos ¿Qué enfermedad tiene? Caramba Al periódico La Voz La Voz La Voz La Voz La Voz Urgentes Para mayor parte Ya bueno No pues carnalito Créanme lo que me da Mucho gusto verlo Y a la vez algo aguitado Usted para apoyar A un enfermo Yo no soy Fernando Un niño de Perú Con amor Soy el iniciador De las Carmel Baile Y créanme lo que me da Mucho gusto Venir A hacer algo Para alguien Y si le gana Caralito Y acuérdense Pórtese bien Carnalito ¿Qué hacemos? Yo no Saludos carnal Pórtese bien ¿Ven? Ah bueno Ahí te va Mírense amigos Aquí tenemos A la esposa De la persona Que está enferma Oiga señora ¿Cómo se siente En esta Carmel Baile? Tantas personas Que están apoyando A su esposo Que está algo enferma Algún comentario Con lo diga Perfecto Señora adelante ¿Cuál es su nombre? Va a ver si así Acuérdense 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 Alga Alga Se lo paga Toda la gente Y me da Mucho gusto De ver Tantas personas Que ven en apoyo En una Carmel Baile Que ven en una Carmel Baile A la gente Fuentes de mí Ven en una Carmel Baile En una Carmel Baile Y me da En una Carmel Baile Y me da En una Carmel Baile Y me da En una Carmel Baile ¡Suscríbete al canal!